Al tirante siempre estoy Caminando siempre bien Voy con rumbo pa'l cajón Yo sé que un día de morirme Pero quiero ser leyenda Quiero ser una leyenda Quiero luchar por mi tierra No niego ser un ranchero Por Dios estoy de cerro Mis botas y mis sombreros Saben que soy muy sincero Y cuando se hace la guerra Cuando se viene la guerra También me tercio mi cuerno Tengo semblante a zapata Que también fue guerrillero Así mismo estoy peleando Para defender mi pueblo Respetando siempre el templo Respetando siempre el templo Como todo un caballero Al grito de guerra estoy Defendiendo siempre al frente Tierra, tierra y libertad Como todo un insurgente Soy Don Lucas, soy Don Lucas Y nunca bajo la prensa Y nunca bajo la prensa Para defender mi pueblo Para defender mi pueblo Respetando siempre el templo Respetando siempre el templo Como todo un caballero near a ti Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil